Con el despertador en la mesida Tengo que levantarme muy temprano Tengo miedo a quedarme dormido Sabes que ella también me está esperando Quiero llegar antes de que amanezca A mí le gusta despertar conmigo Y ahora abrázate fuerte a mi piel Que tengo el corazón partido Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Ellas comprenden en silencio Y saben compartir mis besos Me dan cariño y comprensión Y es de ellas todo lo que quiero Les gusta verme cada día Y compartir su amor conmigo Les gusta entregarme su cuerpo Y emborracharse con el mío Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida Y por ellas yo me muero Tengo dos amores, dos amores buenos Las quiero más que a mi vida